¿Lo tiene? Ezequiel 11 a 18. Yo quiero que usted busque algo, no sé si en su Biblia, en el capítulo 11, versículo 14, hay unas letras grandes ahí, negras. No sé si su Biblia las tiene. ¿Cómo dice ahí? Promesa de restauración. ¿Promesa de qué? De restauración. ¿Y? ¿Qué significa restauración? Es restaurar algo que estaba bueno. Renovación es hacer nuevo aquello. Entonces aquí hay una promesa. Y la promesa es que Dios restaura y hace nuevo. Entonces empieza en el 11 de 18, dice, y volverán allá y quitarán de todas sus, ¿qué dice? Sus idolatrillas y todas sus abominaciones. ¿Sabe por qué la gente sigue practicando abominación y idolatrilla? Porque siguen teniendo el corazón viejo. Pero dice el 19, y les daré un corazón. ¿Y qué más? Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón. Antes de que termine esto, me gustaría hacer algo. ¿Quién me busca una piedra allá afuera, por favor? Búsqueme una piedra. Mejor si está algo grande como el corazón de la gente. Búsqueme ahí una piedra, por favor, hermano. Bendito sea Dios. ¡Aleluya! Búsqueme, si no hay piedra, tráiganme su corazón, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué terrible, hermano! ¿No hay piedras? No hay piedras. No, hubiera sido bonito una grande. Una grande, siervo. ¡Aleluya! Para que la miren en las cámaras también, que la gente... ¡Hazle! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mire para acá! ¿Tiene oídos esta piedra? ¡No! ¿Escucha esta piedra? ¡No! ¿Tiene sentimientos esta piedra? ¡No! ¿Llora esta piedra? ¡No! ¿Ahora entiende por qué usted ya no llora en la iglesia? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora entiende por qué por más que esté la presencia, usted nunca derrama lágrimas. ¡Aleluya! Porque así está su corazón. ¡Aleluya! Así está su corazón. Ahora entiende por qué a usted cuando le hablan de ofrendas y de diezmo, cruje los dientes. Porque así está su corazón, mire hermano. Ahora entiende por qué usted ya no quiere venir a los cultos. Porque así está su corazón, mire hermano. Ahora entiende por qué usted se afana más en las cosas de la tierra. Así está su corazón, mire hermano. ¡Gloria a Dios! El corazón de este pueblo, dijo Jesús, se ha engrosado a causa del pecado. ¡Gloria a Dios! Ahora entiende por qué cuando se habla de culto, de vigilia y de tanta cosa, usted no quiere. Porque así está su corazón. ¡Gloria a Dios! Ahora entiende por qué culano le cae mal. Porque así está su corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora entiende por qué no quiere perdonar lo que le han hecho. Porque así está su corazón también. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Llévese este corazón para allá, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ya mañana publica bien, Señor. ¡Aleluya! Ponga así de pies, hermano. ¡Gloria a Dios! Esa es la nueva criatura en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Todo es nuevo, hermano, Señor. Todo es nuevo. ¡Amén! Si usted considera tener ojos, boca, mente, corazón, manos, pies, oídos, entonces usted puede decirle a Dios, gracias, Señor, porque soy esa nueva criatura. ¡Amén! Entonces, con gozo usted algún día puede cantar ¡La vida vieja la he dejado! ¡La vida vieja la he dejado! ¡Aleluya! Pero algunos no cantan así. Algunos cantan ¡La vida vieja aquí la cargo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, querida Sinturna. Clara es tu palabra. Recta es tu palabra. Limpia y pura es tu palabra, Dios mío. Gracias, Padre Celestial, porque yo necesito ser esa nueva criatura. Quiero más, Dios mío, ser restaurado y renovado, porque esa es la promesa tuya, Padre Celestial. Conozco a aquel hombre, Dios mío, llamado Nicodemo, un hombre que tenía gran conocimiento de tu palabra, un hombre que era maestro de la ley, era doctor de la ley, pero este hombre tenía un problema, papá, que no había nacido de nuevo. Y cuando tú le dijiste, Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver y entrar al reino de los cielos. ¿De qué serviría tanto conocimiento, papá, si no hemos nacido de nuevo? Padre, ayúdanos que como iglesia, ayúdanos a nacer de nuevo. Padre, tener esa mente nueva, tener ese corazón nuevo, tener, Dios amado, esos ojos nuevos, esa boca, esos oídos nuevos, tener, Dios amado, esas manos, esos pies nuevos, pero sobre todo, papá, tener una nueva voluntad delante de ti, papá, para no hacer la voluntad humana ni la voluntad del diablo, sino hacer tu voluntad, Padre eterno. Muchas gracias, bendice al pastor de esta iglesia, la familia pastoral, tu siervo, mi hermano Roberto, su esposa, sus hijos, padre, mi hermana, que hoy ha venido juntamente con este niño, padre, a escuchar palabra. Gracias, porque ella llevará un gran conocimiento en su mente, en su corazón, se irá, padre, enriquecida de conocimiento, llena de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Y te pido, que en el momento exacto, esta palabra la podamos poner en práctica, Dios eterno. Muchas gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que denle palmas a Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por este tiempo, y el tiempo será...